¿Qué es el Evangelio de Juan? El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús precisamente en la última cena donde nos da ejemplo de servicio al lavar los pies a sus discípulos para que ellos hicieran permanentemente aquello que Él les estaba dejando como ejemplo. Jesús se presenta como yo soy el enviado de Dios y quien recibe al enviado recibe al Padre, es decir, quien recibe a Jesús recibe al Padre. Él nos da ejemplo de servicio, pues ya que el servicio debe ser el gesto permanente de los discípulos misioneros de Jesús. Esos discípulos misioneros somos cada uno de nosotros los bautizados, cada uno de los que están formando la comunidad, cada uno de los que forman un hogar, forman una familia, forman una comunidad parroquial. Así que servir desde la perspectiva del servicio de Jesús implica abajarse. No se puede ser servidor si se mantiene en una posición elevada. Dice el Evangelio, hay que agacharnos con humildad y sencillez ante la persona que se va a servir. Eso es lo que hizo Jesús. Siendo Dios, se abajó a la realidad humana del ser humano y máxima de allí, siendo Él el Maestro, se abaja a la condición de sus discípulos para lavarle los pies. No podemos nosotros confundir servicio con lástima, con dar limosna, pues servir de una manera verdadera implica renunciar a honores, a privilegios. Significa descender de las alturas mentales, emocionales y existenciales. Quien asume la condición de servidor debe ponerse en el mismo nivel del beneficiario o incluso más abajo. Solo así, el beneficiado no se sentirá humillado y menospreciado. Jesús, en su ejemplo que nos da, se pone a nivel de sus discípulos para hacer el oficio que hacían los esclavos. Así, el que quiere servir, pero no se abaja, no se hace esclavo. Su actitud no será la de servidor, sino de un autorreferencia, una autorreferencialidad, que lo que quiere es recibir honores, beneplácitos. Y esto no es el servicio que quiere Jesús, el servicio que nos pide a nosotros como iglesia, como bautizados. Que la alegría que produce el Espíritu de Jesús resucitado, nos haga a todos esclavos del amor de Dios, para ser servidores de los más débiles, de los más vulnerables. Así sea. Gracias.